...algo bastante de diferencia a lo que conté ayer. Es un trabajo que hemos realizado desde la Asociación Erpetológica Timon, que es un grupito que tenemos desde hace un par de años en la Comunidad Valenciana y que intentamos hacer nuestro granito de arena desde la parte más de ciencia ciudadana con mucha gente de carácter más amateur, igual menos científica, pero por diferentes temáticas de conservación, tanto de divulgación como de también estudiar la fauna que tenemos allí. Por eso veis que somos muchos autores, en este caso este trabajo ha sido totalmente financiado por nosotros mismos. Hemos intentado abordar uno de los problemas de conservación que más tenemos allí en esta zona salida del sureste y que pensamos que es uno de los problemas igual más olvidados o que menos atención se le ha prestado en comparación con otros problemas que todos conocemos que tienen nuestra petofauna, como pueden ser los atropellos, las enfermedades emergentes, especies invasoras que nos han dado aquí bastante de eso, la contaminación o la degradación de los hábitats. Todos estos problemas es verdad que requieren una gran atención por parte de la comunidad petológica, pero bueno, yo os voy a hablar hoy sobre la problemática relacionada con ciertas estructuras que pueden actuar como trampas de caída accidental para los anfibios y reptiles, así como para otros animales. Y estas estructuras causan una mortalidad y por tanto tienen un efecto sobre las poblaciones que conviene tener en cuenta. ¿Qué estructuras pueden actuar como trampas de caída para anfibios y reptiles? Pues cualquier estructura donde un animal pueda entrar, se caiga, digamos, quede dentro y luego no sea capaz de salir. Por ejemplo, una muy típica en las zonas del sureste serían los aljibes. Estos aljibes, tanto los aljibes, digamos, clásicos, antiguos, que se utilizaban accesibles para almacenamiento de agua, como canales de riego, que ahora con el incremento de la intensificación agraria se están construyendo muchos de estos canales, balsas de riego de lona, que también hay una auténtica invasión en muchas zonas de la península ibérica de ese tipo de estructuras, incluso un cubo abandonado en el suelo puede actuar como una trampa de caído, o sea, pueden ser todo tipo de estructuras. Y muchas veces relacionadas con el abandono de prácticas tradicionales, que la estructura queda ahí abandonada, nadie se ocupa de su mantenimiento y se convierte en una trampa y en una fuente de mortalidad para los animales que vivan por la zona. Aquí veis algunos ejemplos, balsas de lona, en este caso una alberca que se ha corregido con una rampa para evitar la mortalidad, pozos, esto es simplemente una arqueta donde hay una llave de cantación de agua, también ha caído aquí una culera de herradura, como veis, que en este caso son autóctonas, entonces nos interesa conservarlas. Y aquí tenéis también un caso bastante recurrente, que es que los anfibios en busca de agua, sobre todas estas zonas áridas, donde la destrucción de puntos de agua naturales ocasiona que tengan que buscar puntos de agua alternativos de origen humano. Muchas veces caen estas albercas llenas de agua en época de lluvias, los adultos no son incapaces de salir, se reproducen allí, y los metamórficos quedan en la alberca y tanto adultos como metamórficos van a morir. Por tanto, se convierte en un sumidero importante de ejemplares. ¿Y cuáles serán los objetivos de nuestro estudio? Cuantificar el impacto de estas estructuras en nuestra zona de estudio, que en este caso es la Comunidad Valenciana, abarcando el mayor número de estructuras que pudiéramos abarcar por nuestros propios medios, y ver si también afectan a especies con interés de conservación. Para ello hemos intentado caracterizar las trampas y ver qué características de estas estructuras contribuyen a que sean más peligrosas para la fauna, es decir, a que más animales tengan en ellas y, por tanto, más animales puedan en ellas. Y también, estudiando ya las características de las especies afectadas, ver qué rasgos biológicos de estas especies de petofauna, tanto anfibios como reptiles, hacen que ciertas especies sean más susceptibles de caer en las trampas de caída. Porque así podremos extrapolar estos resultados de otras regiones del mundo, ya que este problema es global y no solo afecta a nuestras especies de estudio. Bueno, hemos visitado en total 205 estructuras distribuidas a lo largo de la Comunidad Valenciana. Como veis, más en Alicante, debido a que allí son más abundantes y a que teníamos más personal para visitarlas. Hemos considerado en el estudio cualquier estructura en la que alguno de nuestros participantes, así como colaboradores voluntarios que nos aportaban datos, haya encontrado animales dentro, ya sea vivos o muertos. En el caso de los animales vivos, se rescataban. Y esa es la distribución por provincias un poco. El estudio fue llevado a cabo entre 2017 y 2019, es decir, durante tres años. Bueno, cada vez que llegábamos a una de estas estructuras y veíamos que había algún animal atrapado, pudiera haberlo, si no le vemos que tiene una salida evidente, se intentaba bajar, ya sea con una escalera de cuerda, con una cuerda simplemente, pues fuimos sofisticándolo con el paso del tiempo. Es verdad que tuvimos algunos accidentes también, pero bueno, en general, necesitábamos tener cuidado, porque esto no es una cosa que cualquiera puede hacer y no esté exenta de riesgos. Una vez estábamos en la estructura, contábamos el número de animales, tanto vivos como muertos. Es verdad que no nos dedicamos, por ejemplo, a excavar el sustrato en busca de restos óseos, porque eso nos había aumentado bastante el tamaño muestral seguramente, pero no disponíamos de recursos para hacerlo. Por lo tanto, los animales que detectamos eran animales que llevaban ahí poco tiempo. Pues si estaban vivos probablemente semanas y si estaban muertos probablemente como mucho un par de años, dependiendo del tipo de sitio, la accesibilidad para carroñeros, aves, etcétera. Y bueno, cuando podíamos, pues poníamos una corrección, aunque fuera provisional, para que no cayeran más animales. Y si encontrábamos animales que lo recitaran, pues se llevaban a un centro de recuperación de fauna para recuperarnos. ¿Qué anotábamos sobre las características de cada trampa? Bueno, variables morfológicas relacionadas con la forma de la estructura, la profundidad, el área, superficie total de, por ejemplo, una alberca o un eljibre o lo que fuera, la existencia de una cobertura superior, porque existen estructuras como piscinas, por ejemplo, que no la tienen y otras como aljibres que sí que la tienen y eso podría influir. El área de la entrada, en este caso este aljibre es una pequeña entrada en la parte superior, o sea, es una piscina, la entrada sería la totalidad de la superficie de la estructura. Y luego, pues anotábamos cuándo se ha visitado y variables relacionadas con el entorno ambiental de la trampa. Temperaturas, precipitaciones y variables relacionadas con los hábitats presentes alrededor para ver si existía cierta relación entre donde esté situada la trampa con su peligrosidad. En cuanto a las variables que utilizamos relacionadas con los animales que caen en las trampas, variables funcionales biológicas, pues tamaño del cuerpo, el área de distribución en la zona de estudio, porque esto obviamente influye en que encontramos más o menos ejemplares de esta especie. Si tiene hábitos subterráneos o excavadores, se emite llamadas reproductivas, es decir, en el caso de los anfibios esto podría atraer a otros animales a caer, en el caso de que hayan un canto, por ejemplo, dentro de una alberca o de una piscina. Variables relacionadas con la dieta, con el tipo de locomoción, si son capaces de trepar o no, actividad diurna-nocturna y si tienen hábitos acuáticos, pues pueden ser los garapagos, etc. Todos estos rasgos son los que hipotecizamos que podrían estar relacionados con la incidencia o digamos la vulnerabilidad de cada especie a caer en las trampas. Y bueno, para realizar los análisis, para responder a estas dos preguntas, de qué características de las trampas son las que las hacen más peligrosas, utilizamos modelos de GLNM, General Linear Mixed Models, cuya variable respuesta era el conteo de animales dentro de cada trampa, tanto vivos como muertos, para que cualquier animal que haya caído, y como variables aleatorias, para controlar variaciones no explicadas de los datos, utilizamos tanto cada sitio como las cuentas hidrográficas que nos hacen poder influir por tema climático y el año en el que hemos muestreado, porque puede ser que algunos años hubiera más actividad de terpetos por la lluvia o por lo que fuera. Y como variables fijas, pues en las que os hemos comentado antes, la morfología, la vida, etc. Y para ver qué rasgos biológicos hacen que los animales sean más propios a caer, utilizábamos General Linear Models, GLNs, cuya variable respuesta era el conteo también de animales y las variables biológicas como variables proyectivas. Así, en general, los resultados que hemos obtenido, pues hemos encontrado 1.224 ejemplares diferentes de terpetos, que yo creo que es una cifra bastante considerable, teniendo en cuenta que solo hemos visto 205 sitios en tres años, y tiene que haber muchísimo más. De ahí los cuales, más o menos el doble de anfibios que hay reptiles, son 839 anfibias de 7 especies y 385 reptiles de 18 especies. Lo cual constituye la mayor parte de la diversidad presente en la zona de estudio. Y no hemos incluido gecos o podalcis que podrían entrepar y salir de los efectos trámonos. Aquí veis un poco la distribución por especies de la incidencia. En el caso de los anfibios, el saco corredor con diferencia es la especie que más hemos encontrado, ya que es la más abundante en las zonas salidas y su método de reproducción tan explosiva hace que muchas veces encontremos numerosos adultos caídos en un solo evento de reproducción en una piscina, por ejemplo, seguido de telofilas perezi y en cambio las especies que en el catálogo valenciano, en el catálogo regional, están consideradas como amenazadas, que serían telovates y en el catálogo valenciano. Se han encontrado muy marginalmente debido a los anfibios mucho menos abundantes que las demás, pero las hemos encontrado así en algunos efectos trámonos, lo cual es interesante también y un problema de conservación para ellos. En cuanto a los reptiles, las serpientes parece que son bastante propensas a caer, especialmente las culebras de gran tamaño que son depredadores activos, probablemente tienen una mayor movilidad. La culebra de herradura y la culebra de astarda son las que más hemos encontrado, también bastante incidencia en culebra giróptica, en culebra lisa y en escalares. Y en cuanto a los lacertidos, el warxianus, curiosamente, más que al girus, la latina cericienta y el nevalensis, el abartodético, han sido las que más hemos encontrado. Bueno, esto rápido, no hemos encontrado una gran influencia en especies catalogadas o amenazadas a nivel mundial, pero sí en los catálogos valencianos de especies amenazadas, o sea que a nivel regional sí que hay especies que tienen problemas de conservación. En cuanto a los resultados, a nivel de estructura, la variabilidad explicada por el modelo es de 0,24 en los variables fijas y sumando las aleatorias 0,78, por lo que tenemos variabilidad que no hemos explicado y probablemente haya más cosas que estén influyendo. Las variables más importantes, como veis, son variables morfológicas, sobre todo la presencia de una cobertura superior, o mejor dicho, su ausencia, y la profundidad de la trampa, son las variables más significativas. En cambio, no hemos encontrado relación con el hábitat que rodea la trampa, lo cual nos está indicando que estas trampas son peligrosas de por sí, por su propia morfología, y no está relacionado con dónde estén situadas, con el hábitat donde estén situadas. Entonces, en cualquier lugar del mundo que tengamos uno de estos efectos trampa, o estas estructuras, nos va a dar un problema de conservación. A nivel de características biológicas de las especies, hemos encontrado bastantes variables significativas, es verdad que la mayoría con un, digamos, coeficiente bajo, con una importancia alta, pero bueno, hay algunas que son bastante lógicas, por ejemplo, las especies con mayor habilidad trepadora son menos propensas a caer, hemos encontrado que el hecho de emitir un canto reproductivo en el caso de anfibios hace que los anfibios sean más propensos a caer en los efectos trampa, las especies de hábitos subterráneos o de hábitos acuáticos también tienen menos incidencia, y la dieta basada en vertebrados, hemos encontrado que esas especies como por ejemplo las grandes culebras son más propensas a caer, puede ser que por su búsqueda activa de presas. Y bueno, ya como conclusiones, hemos visto que las características del paisaje y climática son menos importantes que las características morfológicas para explicar la incidencia de las trampas, que hay algunas especies con más incidencia que otras y eso está relacionado con sus características biológicas, con rasgos funcionales, y que las trampas son un gran problema de conservación que está afectando a las especies del área de estudio. Entonces podemos proponer diferentes medidas de gestión, la más importante yo creo que sería, y nosotros lo pensamos, medidas legislativas que obliguen a los propietarios a instalar estructuras de salida para estos efectos trampa y que haya un acompañamiento de una sanción en que caso de que no lo hagan. También sería interesante implementar medidas formativas a por ejemplo agentes medioambientales o gente que esté en el medio natural para detectar y corregir esas trampas y rescatar a los animales que caigan. Y bueno, es importante seguir estudiando este problema para obtener más datos y que se pueda entre todos solucionar. Muchas gracias a todos y que os dejo nuestra web por si queréis saber más un poco de lo que hacemos. Gracias por ver.